A continuación, entre la verdad y la amistad, apto para todo público, los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Entre la verdad y la amistad. ¿Quién es la doctora María Carolina Hoyos Turbay? Pues es nada menos que la hija de la doctora Diana Turbay, quien fue abogada y periodista, y su padre Luis Hoyos. María Carolina es nieta del expresidente Julio César Turbay Ayala. Es periodista y experta en transformación digital. Se ha desempeñado como directora del Noticiero Nacional, viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otros. Actualmente es presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia, donde lidera programas en educación, nutrición y formación en valores. Autora del libro Desde el Fondo del Mar. Así me recuperé del asesinato de mi mamá, Diana Turbay. Es la afirmación que nos hace la doctora María Carolina Hoyos Turbay. Bienvenida a su programa Entre la Verdad y la Amistad, doctora Carolina. Tan lindo. Muchas gracias y muchas gracias por esa presentación tan generosa. Pues es una verdad. Aquí no podemos decir nada que no conduzca a la realidad, a la verdad. Y pues dije que es un honor por muchas cosas que quisieran repetir y que usted repita y que informe y que diga. A ver, su abuela vive, su señora madre fue tristemente asesinada. Y mi primera pregunta sería, al saber lo que debió producir la muerte de su señora madre, el ser que lo llevó a uno en el vientre durante nueve meses, etc. Toda esta parte sentimental y romántica que nos caracteriza a los seres humanos, ¿cómo hizo para superar esa etapa? La madre es irreemplazable, sin lugar a dudas. Y yo creo que a uno nunca lo entrenan o lo preparan para ser víctima de la violencia. Para uno ver caer a un padre de esta manera. A mí el narcotráfico Pablo Escobar se metió literalmente a mi casa, cogió lo que más quería y después de cinco largos meses de secuestro, la asesinó. Ese día que la vi muerta al frente mío, yo tenía 18 años, acabé de cumplir 18 años y juré que no volvería a reír jamás. Escribo un libro desde el fondo del mar y lo que cuento en ese libro es cómo incumplirle el juramento a la persona que más he querido, porque he reído una y mil veces. Ahora bien, ¿cómo logré hacerlo? Me di cuenta que yo, sin querer probablemente, o es una diocidencia, conocí mi pasión a los 14 años. Hay mucha gente que muere inclusive sin saber cuál es su pasión. Me di cuenta que mi pasión estaba debajo del mar, el buceo. Y en el buceo aprendí una técnica para bucear y además unas señales, porque por obvias razones los buzos no se pueden hablar debajo del agua, entonces se hacen unas señales. El buceo es como la vida, la vida a uno le manda señales y uno tiene que aprender a entenderlas. Yo con el tiempo me di cuenta que todos los problemas los soluciono de las mismas maneras, utilizando los mismos pasos. Y me di cuenta que estos pasos me sirven no para tener menos problemas, porque tengo los problemas que tiene cualquier cristiano en este mundo. Lo que sí resolví en mi vida es no detenerme en el dolor. Por eso creé un método que me ayudó inclusive, que lo comparto en mi libro, que me ayudó inclusive a perdonar lo imperdonable. Yo me senté al frente del único asesino de mi madre que queda vivo y mirándolo a los ojos y después de saber que ellos cuando mataron a mi mamá celebraron tres días con prostitutas y droga y licor y fiesta, con todo y eso lo perdoné, porque me di cuenta que perdonar es vivir ligero de equipaje, que el día que perdoné realmente logré incumplirle con todas las fuerzas de mi corazón el juramento que le había hecho a mi mamá. El día que perdoné, entendí que reía con todas las fuerzas de mi alma. Y no hay nada más valioso que reír con todas las fuerzas del alma. Qué bonita descripción y no quiero entrar en la parte en donde... pues a todos se nos rompe el alma, diría yo. Bueno, pues yo ya enterré a mi padre, enterré a mi madre, enterré a un hijo que me asesinaron y pues también debo sacar valor y también perdoné los que asesinaron a mi padre. Muy ejemplar. Pero usted está llevando un ejemplo impresionante, la veo, que está buscando colaborar a la gente que realmente necesita solidaridad y necesita colaboración y ayuda. Y veo que viene a un acto especial al sitio que llevo en mi corazón porque me permitieron trabajar por ellos, ayudarlos a salir del fango, ayudarlos a salir de esa situación lamentable que se vivió en el distrito de Agua Blanca realmente. Y entonces usted nos está dando un ejemplo cuando anda... que los hijos se den cuenta realmente de la tarea que hay que hacer con la humanidad. ¿Cómo es ese proceso suyo respecto a la tarea que viene a cumplir en el distrito de Agua Blanca mostrándole a sus hijos lo que se debe hacer con la comunidad? Así es. Yo diría que lo más importante para educar es educar a través del ejemplo. Yo busco que mis hijos realmente sean unos ciudadanos imperfectos, pero unos ciudadanos de bien. Yo no creo que hayan grandes supermanes perfectos que no, sino seres humanos, humanamente imperfectos, pero que den de lo que tienen, que sean comprometidos con los que tienen menos. Por eso la mejor manera de enseñarles no es con grandes discursos en el sofá de la sala, sino traerlos y que se arremanguen con uno y que también trabajen y que también vean una realidad y que con Colombia el compromiso debe ser de todos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este es un proyecto que comienza hace seis meses y yo digo que los astros se alinean. La Fundación Solidaridad por Colombia que hoy presido, preside a mi abuela Nida Quintero de Valcázar durante 45 años y ahora tengo la fortuna de presidir, lidera el proyecto. Tenemos una fundación de base que se llama Alfombra Mágica que también está vinculada a este proyecto. Tenemos a PAR, a USAID, a ACDIVOCA que nos dan los recursos para poder operar este proyecto y lo que buscamos es a través del juego, algo tan sencillo como el juego, poder tejer paz, reconstrucción de memoria, borrar esas barreras invisibles que se tejen y que son muy evidentes en el distrito de Agua Blanca y lo que nosotros estamos buscando es que a través del juego los niños sean los protagonistas y los protagonistas de los valores. Nosotros estamos convencidos de que si nosotros enseñamos a los niños a través del juego el valor del respeto, del amor, de la solidaridad, de la transparencia, de la honestidad, de la verdad, siempre van a actuar de esa manera. Es que el que no vive los valores es imposible que los entienda y los adapte y los adopte. Entonces la fábrica de juguetes lo que busca, este es un trailer, un camioncito que va a ir recorriendo todo el distrito de Agua Blanca. Agua Blanca fue creado con más de 40 niños del distrito de Agua Blanca para la creación del modelo porque nosotros no llegamos. Una vez a mi abuela Nidia le preguntaron, ¿cómo usted estuvo en 176 municipios, doña Nidia, donde en distintos de Colombia, ¿cómo hizo para que fuera bien recibida? Y dijo, mire, por ejemplo, a los sampelayenses hay que hablarle en sampelayense y hay que hablarle con el lenguaje del amor, que todos entienden. Aquí estamos haciendo lo mismo, estamos construyendo con nuestros jóvenes, toda la inversión del programa se ha quedado con materiales de acá, con cosas de acá, todo lo hemos comprado acá y lo que queremos es que la propia comunidad se apropie de esta fábrica de juguetes. Esta fábrica de juguetes está haciendo, por ejemplo, que los niños que son afrodescendientes, que son la gran mayoría, puedan entender que venimos de unas mujeres valientes que fueron las mujeres africanas que cargaban durante horas o cargan hoy en día durante horas sus niñitos atrás. Sus niñitos se aburren, empiezan a llorar y estas mujeres con un pedazo de tela de sus vestimentas saben hacer unas muñequitas que le dan a sus niñitos por horas para calmarlos. Esos mismos juguetes de ese origen que ellos tienen, ahora se los vamos a enseñar a construir. Entonces, le estamos cambiando el chip al juego, es que el juego es un derecho de todos los niños del mundo, no es un privilegio para los niños que tienen para ir a comprar en un almacén la última muñeca o el último carro. Lo que vamos a enseñarles es que con mucha creatividad, un poco de innovación y con mucha actitud positiva, pueden crear sus propios juguetes y jugar. A ver, ¿cómo hizo María Carolina para, yo no diría que heredar, sino para, con todo respeto, entendiendo mi palabra, para quitarle a la fundadora, a la fundadora precisamente de esa fundación y usted continuar esa tarea? Así es. Yo viví, tuve la fortuna de vivir con mi abuela Nidia desde muy pequeña. De hecho, hoy en mi oficina tengo una foto que es mi abuela Nidia cargándome, trabajando en su fundación y yo tengo cinco años viéndola, cómo trabaja. Y a través del ejemplo me enseñó que esto tenía que ver conmigo. Pero lo que nunca me imaginé es que mi mentora, la persona que más he amado en mi vida y la mujer que se creó la Fundación Solidaridad por Colombia necesitara que yo continuara con su labor. Cuando uno ama de verdad, cree que las personas son irreemplazables y nunca se prepara para el día en que hay que seguir con la posta, porque ella nunca va a ser reemplazable, ella es irreemplazable. Pero esto es como postas, como carreras. Yo me entregó el palito para seguir corriendo y aquí voy. Y ahora estoy trayendo a mis hijos a esto para que algún día también nos reemplacen y sean los que sigan formando. ¿A qué estoy haciendo? Pues lo estoy haciendo con amor, con responsabilidad. Hay una metodología formada en más de 45 años. La Fundación Solidaridad por Colombia ha entregado a más de 33 mil becas de colegio y universidad. Hemos atendido a más de 813 mil personas en todo el país y hemos estado en más de 167 municipios. Pues es la tarea que dice uno, bueno, ¿y por qué le tocó a la nieta recibir la posta? ¿Por qué le tocó esa bandera cuando nos imaginamos que cualquiera de nuestros televidentes dice bueno, ¿y cómo piensa ella en este momento de que su señora madre era la que tenía que haber recibido esa posta y le toca a la nieta? Sí, es una lástima. Mi mamá debería estar acá. Y mi mamá, el narcotráfico no la quitó mucho antes de que ella hubiera podido culminar con su labor en esta tierra. Ella se fue de 40 años. Ella aún después de 28 años nos hace falta todos los santos días. El día del cumpleaños de mis hijos, el día de la madre, todos los días tenemos un motivo para recordarla. Y estar sentada en el asiento de mi abuela Nidia me hace pensar que aquí faltó alguien para que cogiera primero la posta o el palito, como le decía ahora yo, porque se me ha olvidado el nombre de la posta, para que cogiera la posta. Pues son las cosas que nos suceden en la vida y pues no quiero colocarle esa parte que le parte a uno el corazón y que lo entristece, al contrario. Yo creo que la doctora nos puede mostrar realmente lo que ella siente respecto a ese relevo que le tocó. Si le saltaron a una persona, por desgracia de lo que vivimos en nuestro país, la triste historia del narcotráfico. La triste historia del narcotráfico. Y yo creo que el narcotráfico se ha llevado por el frente, por entre los cachos, a muchas, a miles de familias, inclusive pensando en el avión, entendía que maravilla poder estar en Agua Blanca, donde también vivieron los rigores del narcotráfico, donde también de una u otra manera tuvieron una violencia desmedida, que fueron víctimas. Yo creo que en Colombia no hay una familia que no pueda decir que de una u otra manera ha sufrido los rigores de la guerra. Por eso ahora, más que quejarnos, más que las víctimas sentarnos a llorar, lo que hay que llorar es bueno, pero como yo les digo a mis hijos, lloren. Pero hay momentos en que, llega el momento en que después de una llorada hay que levantarse, secarse las lágrimas y seguir caminando y verle lo mejor a la vida y seguir comprometidos en trabajar. A ver, luego de esta situación, pues estamos viviendo un proceso de paz que muchos colombianos, pues lo apoyamos, pero no lo entendemos, no sabemos qué pasó. ¿Cómo lo interpreta María Carolina? Pues yo trabajo en una organización sin ánimo de lucro, una organización del tercer sector, donde realmente el tema político no es nuestro expertise. Entonces, digamos que yo no podría hablar desde el ámbito político, cuál partido es el que tiene la razón en cómo se debe analizar el proceso de paz. Lo que sí creo es que Colombia lleva muchos muertos encima, donde nuestras próximas generaciones, nuestros hijos aquí sentados, realmente tienen que poder vivir un país sin guerra, donde usted ni yo se repita la historia de enterrar a una madre o enterrar a un hijo, como tristemente nos pasó a nosotros dos. Eso es absolutamente imposible. Y creo que de una u otra manera hay que buscar el mecanismo para acabar con esta guerra, que solamente dejan familias incompletas. Bueno, la Fundación Solidaridad por Colombia viene a ser un acto muy bonito en el distrito de Agua Blanca. ¿Cómo es lo que se va a hacer allí, de lo que usted más o menos ha contado, pero no concretamente, descífreme, para invitar obviamente... Excelente. ...a mi querido distrito de Agua Blanca, donde hay tantos líderes que me recuerdan, porque, pues, saben que pasamos un 24 colocando la energía, que les pusimos las rutas de buses, que buscamos arreglarles las vías, tantas cosas que nos unen. Y hoy, pues, llega una persona que, pues, ya dijimos de lo que hereda, o lo que abandera hoy en día de ayudarle a la comunidad, por el ejemplo de una fundación que creó su abuela y que la recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio, por el ejemplo que nos dio permanentemente con esa fundación. ¿Cómo es la descripción de lo que usted va a realizar, María Carolina? El domingo, en el Parque Longitudinal 72W, a las 2 de la tarde, esperamos a toda la comunidad del distrito de Agua Blanca, para que puedan hacer parte de esta construcción de la fábrica de juguetes. Y lo que buscamos es que vayan en familia, podamos ver los juguetes, armarlos, van a ver muchas actividades lúdicas y recreativas para que hagan parte de esta gran historia. El juego puede unir sueños, corazones, puede hacer que nos encontremos y nos veamos entre los vecinos de una manera distinta. Pero también tengo otra invitación para el lunes. El lunes, en la Universidad del Valle, en el Auditorio Ángel Zapata, a las 3 de la tarde, vamos a tener un conversatorio realmente interesante, donde vamos a poder explorar mucho más cómo estas dinámicas, estas metodologías a través del juego, se puede generar tejido social y paz. Explíqueme eso. La paz, en últimas, es cuestión de seres humanos. Es cuestión de que cada uno entienda algo que decía Gandhi, y es que la comodidad y el interés de uno puede llegar solamente hasta la comodidad y el interés del otro. Es decir, que todos tenemos que aprender a cohabitar, a respetarnos. La organización que yo represento, la Fundación Solidaridad por Colombia, yo diría que es una fábrica de valores. Desde hace 45 años estamos hablando de valores, de cómo podemos interiorizar los valores. Si nosotros enseñamos a nuestros niños, desde pequeños, a interiorizar los valores, a que los apliquen, pues simplemente vamos a tener una sociedad en paz. A través del juego lo que buscamos es que los niños aprendan del respeto, del amor, de la solidaridad, de que no siempre tenemos que ganar, de que a veces perder también es ganar un poco. ¿Quién decía eso? Un técnico maturana, ¿verdad? Sí. Que cuando gana el otro, pues hay que respetarlo. Cuando hay una idea distinta, hay que aprender a negociar. Perdiendo también se gana. Perdiendo también se gana. Pero que además no todos los caminos son válidos, ni las modalidades de lucha son válidas para ganar. Que hay que ganar a través de los valores. Que a veces, que la verdad mueve montañas. Que la solidaridad no es para los ricos, sino la solidaridad es para todos los que tenemos algo que dar. Un abrazo, una compañía, un seda al paso. Hay muchas maneras de poder ser solidarios. Pues yo quisiera integrarme más a esto de la fundación. Y por eso usted ha encontrado que el programa lleva el nombre de entre la verdad y la amistad. Porque yo prefiero la verdad. Porque es que sin verdad no hay amistad. Si yo no le digo la verdad, si yo no le cuento la verdad de lo que ha sucedido, pues entonces no hay amistad. Le estoy engañando, diciéndole otras cosas. Entonces, también la fundación ha hecho una pregunta a diferentes personalidades. Nosotros se la hacemos a usted. ¿A qué renuncia María Carolina para ser 100% humana? Ay, qué lindo. Yo renuncio para ser 100% humana. Yo renuncio al odio y al rencor. Yo me despojo de todo el odio que pude sentir por las personas que me hicieron tanto daño. Yo me despojo del rencor que me hace sentir que hoy debería tener a mi mamá viva y la pudiera tener aquí a mi lado abrazándola y simplemente es imposible. Yo me despojo de todo eso y doy paso al perdón. Y quiero perdonar y he perdonado a los asesinos de mi madre entendiendo que de esa manera podemos tener un país 100% solidario. Pues en mi forma de hablar la parte espiritual, yo digo que la verdadera justicia pues la hará a quien yo llamo el zarco de Galilea. Respeto todas las creencias, el respeto, pero fui educado en un hogar muy conservador, en un hogar en donde mi padre fue suplente de Laureano Gómez y estuve en el Congreso durante 32 años. Muy importante. Jaime Pava Navarro. Y yo siguiendo el ejemplo de servirle a la gente, pues ya estuve en varios consejos aquí en el Valle del Cauca, sin ser del Valle del Cauca, fui diputado a la Asamblea, fui senador de la República y obviamente pues en política salí desilusionado por la forma como hoy en día terminó haciéndose política simplemente con un maletín en la mano llenado de plata, ese es mi punto de vista. Pero bueno, sigamos con la doctora María Carolina y pues tengo que acudir a lo que he resumido de su tarea. Usted está visitando Cali para hablar del proyecto Fábrica de Joguetes para Construir Memoria. Ese proyecto usted lo ha explicado, lo ha dicho. ¿Qué espera del Distrito de Agua Blanca con esa tarea que usted está realizando? Ya lo hemos recibido y lo hemos recibido y es la acogida que hemos tenido. Todos los talleres participativos para la creación de la fábrica de juguetes fue con ellos. Y yo creo que esta pregunta es muy importante para nosotros porque tenemos que darle gracias. Gracias a que nos abrieron las puertas y el corazón de más de 40 niños que nos han ayudado a crear esta fábrica de juguetes. Y son 40 niños del Distrito de Agua Blanca. Ahora lo que buscamos es que ese mismo cariño, esa misma disposición que nos han dado para crearla, permanezca ahí y que la fábrica de juguetes solamente tenga la posibilidad de rondar las calles del Distrito de Agua Blanca y que esta comunidad esté tan apropiada de este mecanismo de tejer paz, de tejer reconciliación, de poder llevar valores a cada uno de los rincones del distrito que no vaya a salir. Porque nosotros vamos a replicar este modelo en varios departamentos del país. Ahora vamos a ir a Córdoba a hacer exactamente lo mismo. Pero lo que buscamos es que aquí se quede la fábrica de juguetes. Entonces, qué lindo y qué ilusión, cómo nos llena los corazones a quienes decimos, a ver, cómo ayudamos para que realmente los colombianos nos queramos y dejemos ese odio que nos han profundizado o esa división que nos han hecho. Y usted nos muestra, andando con sus hijos, que me imagino que ellos ya saben jugar con los juguetes que hacen los otros niños. Pues ojalá, ellos van a aprender. Una de las expectativas que tengo con ellos es que aprendan a hacer un yo-yo, aprendan a hacer el juego, la rayuela, que la jueguen otra vez, que jueguen con los niños del distrito de Agua Blanca y tengan la posibilidad de, por ejemplo, aprender a hacer esta muñequita que viene del África. O sea, lo que espero, porque lo que yo quiero es que ellos también aprendan, aprendan de la mano de los niños de Agua Blanca. Pero lo que sí quiero es que el lunes cuando nos montemos al avión, cada uno se lleve alguna enseñanza y haya dejado algo acá. Qué bueno que María Carolina nos muestre que quiere recordar con lo que quienes conocimos la pobreza, jugamos cinco huecos, la rayuela que hablas, el zumbambico, el zumbador, etc. La misma, una palabra que en mi tierra, la coca, pues, que otros lo interpretan, dicen, ¿de qué están hablando? La coca es el valero que llaman aquí en el valle y que en el Tolima, por ejemplo, se le llamaba la coca. Entonces, esos juguetes, incluso con el carrete este del hilo, se hacía con un cauchito y se le hacían rayitas en las llantas y lo ponía uno a rodar y era feliz. O con las tapas de cerveza jugaba la vuelta a Colombia. Entonces, me parece increíble lo que estoy escuchando de la fundación, de lo que terminó María Carolina, encontrando una manera distinta de visitar esta gente. Pensé que antes de Córdoba me iba a hablar de aquí, de Agua Blanca, me voy a ir para Río Hacha, porque se ha hablado tanto de Río Hacha, de que allí los niños están muriendo de sed, se van muriendo de hambre. Pensé que me iba a comentar eso, pero me imagino que también está en el itinerario. Claro. Lo que pasa es que en Córdoba tenemos en municipios muy golpeados por la violencia y con muchas necesidades más de seis jardines infantiles. Entonces, digamos, aprovechando eso vamos a ir, pero también vamos a ir al Tolima, pero también vamos a ir a la Guajira. Vamos a ir buscando cooperantes que nos ayuden a poder llegar a los rincones del país, recuperando esa memoria, esa historia, pero sobre todo la gran intención es que nuestros niños sean agentes de paz a través del juego. María Carolina, explícame por qué la fundación no es exclusiva para los niños. Así es. No es exclusiva para los niños porque durante estos 45 años de labores ininterrumpidas, lo que hemos logrado es atender, ya tenemos casi tres generaciones, dos generaciones y ya viene la tercera. Comenzamos con jóvenes, pero fuimos ampliando el espectro del trabajo porque nos dábamos cuenta que a los jóvenes que les dábamos becas, los enseñábamos a tener valores, el tema de liderazgo, pues llegaban a la casa y sus padres estaban en una desintonía absoluta. Nos dimos cuenta que los padres eran fundamentales en este trabajo y por eso tenemos en toda la línea de vida, tenemos programas. Tenemos desde la tercera edad, en Mocoa, en Antioquia, en Bogotá, en Tolima, en Cundinamarca, varios programas, hasta primera infancia, de cero a cinco años. Qué bueno porque hemos hablado de la fábrica de juguetes y entonces la gente dice no, pues juguetes para los niños, pero bueno, qué explicación y qué alegría para quienes en un momento crían sus hijos y los hijos se van y quedan solos y de pronto encuentran en la fundación un respaldo. Estamos en campaña política y vamos a llegar al punto en donde ya usted lo ha dicho, la fundación nada de política, pero como estamos en una campaña política, corre peligro no María Carolina, sino la fundación de decir vea que están utilizando la fundación para hacer política. ¿Cómo está usted no permitiendo que se permee la fundación? Desde el comienzo una de las cosas que doña Nidia hizo con mayor vehemencia fue ser guardiana de que la organización no tuviera ningún vínculo ni escenario político y así es, nosotros no convocamos políticos a nada nuestro, no tenemos nuestras metodologías, no hace que tengan la posibilidad de que los políticos entren a ser parte, digamos, de nuestros talleres, son cosas muy preestablecidas, muy, digamos, tenemos, esta es una metodología muy blindada al tema de la política, entonces, pues digamos que gracias a Dios hemos podido proteger 45 años de no participar en un tema político. Pues queda claro ante nuestros televidentes, hasta este momento hemos hecho las inquietudes que más se pregunta a la comunidad con respecto a qué es la fábrica de muñecos o la fundación fábrica de juguetes, perdón, no de muñecos, sino fábrica de juguetes. Entonces, en nuestra primera hora hemos desarrollado esto, ahora entramos en la segunda media hora para más inquietudes que nos va a contar una persona que viene haciendo esta tarea y que nos ha contado que va a cubrir todo el país y la familia, los hijos, van a estudiar en qué momento o la van a seguir acompañando permanentemente en la tarea de la fábrica de juguetes. No, ellos, digamos que como están en vacaciones, cada vez que tienen vacaciones, pues yo he tenido la posibilidad de hacer que mis niños me acompañen en vacaciones o en los fines de semana que tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues digamos que eso es lo que busco, que en pequeños espacios, porque ellos tienen su vida, su agenda, su cosa, pero también vale la pena que entiendan que la realidad del país es una y que ellos pueden también aprender en esos escenarios. Y qué bueno que vayan conociendo las distintas ciudades. Yo me pregunto, María Carolina está viviendo en Bogotá, en Cali, ¿por qué está tan aferrada a Cali en este momento? Yo estoy viviendo en Bogotá, viajo a varias regiones del país de acuerdo a los programas de la Fundación Solidaridad por Colombia y Cali no solamente es una de las ciudades en las que debo ir por temas de trabajo, pero además tengo un vínculo con Cali que quiero mucho por muchos motivos y la verdad es que me gusta y disfruto venir. Pero básicamente los astros se alinearon para poder hacer este programa acá. Estaba nuestra fundación de base que es Alfombra Mágica, tuvimos la posibilidad de hacerlo y la verdad es que el esposo de la fundadora también es de por acá. Entonces, pues digamos que hay muchas cosas que nos vinculan y fue una gran diocidencia porque no lo hicimos por eso, pero logramos tener cooperación internacional para este programa aquí en Cali. A ver, María Carolina pues lleva en este momento en alto la bandera de la fundación creada por su abuela. Pero María Carolina, ¿qué tiene en mente personalmente hacia su futuro? Que muchos dicen, no, ella de pronto va a aprovechar y políticamente termina metiéndose por que tiene genes o tiene el virus de la política en el fondo. Así usted nos ha dicho, pero no, la fundación nada tiene que ver. Simplemente como periodista debo decir, ¿cuál es el futuro que tiene en mente María Carolina? Yo tengo en mente, yo realmente vengo del mundo de la tecnología. Correcto. Entonces digamos que yo creo en un ser superior, creo que no planear todo tanto, a veces a uno le demuestra que las cosas tan planeadas no terminan funcionando como uno quiere, sino como él quiere. También él dijo, ayúdate que yo te ayudaré, entonces también entiendo que uno también tiene que trabajar y perseguir sus sueños. Hasta ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Voy a continuar aquí en la Fundación Solidaridad por Colombia hasta el día en que me sienta útil o Dios me demuestre que mi camino va para otro sitio. Yo paralelamente a esto trabajo en tecnología, que es mi expertitis y que es lo que conozco. Y tengo una compañía de consultoría en transformación digital que es, digamos, la manera en que yo con la Fundación Solidaridad por Colombia estoy tratando de ganarme el cielo. Yo con la Aldea Lab, mi organización de transformación digital, pues estoy tratando de ganarme la vida. Entonces digamos que de esta manera voy a estar así. Uno de mis sueños que desde el 2014 no he podido hacer porque del gobierno no pude salirme tan fácilmente, ni renunciar, después pasé a la Fundación Solidaridad por Colombia es mi doctorado que espero hacer. Entonces digamos que ahí veo en mi futuro que tengo que hacer mi doctorado y ver a dónde estoy útil y cómo Dios me muestra mi camino. Yo llevo muy poco acá. Yo creo que no me veo, digamos, cambiando ya de trabajo para nada. Lo que espero es poder ser útil y ver que la vida también me sorprenda. A mí me sorprende es que tenga ese don de querer enseñar a todo momento y enseñar no solamente a los humildes a esto de ser generosos con la comunidad sino también a mostrar lo que usted aprendió y enseñarlo, que es lo que he entendido. Yo creo que si en la época en que mi mamá hubiera estado, pues ella era periodista y hubieran existido las redes sociales, estaría en todas. Creo que tendría cuenta de Instagram totalmente mi mamá. Ella pues murió en 1991, donde ni siquiera el internet había nacido porque nació unos tres o cuatro años después de la muerte de mi mamá. Pero yo creo que hay dos caras de la moneda. Hay una cara de la moneda de las redes sociales y es que sirven para democratizar el acceso y la generación de información. Si las redes sociales y el internet no hubieran existido, en manos de muy pocos estaría concentrada la información. Eso me parece que es muy bueno. Muy bueno adicionalmente que uno quede a un clic de distancia de conectarse con cualquier persona. Yo ya se le digo a mis hijos, ustedes pueden creer que estamos... ¿Cuál puede ser el hombre más poderoso hoy? Probablemente puede ser Trump. Estamos a un clic de distancia de escribirle un DM por Twitter a Trump. ¿Cuándo se le hubiera imaginado y creído uno que es fácil poder llegar al presidente de los Estados Unidos? Eso es absolutamente imposible. Esa es la magia de la tecnología, de las redes sociales. Ahora bien, del otro lado. Creo para nosotros los periodistas... A mí me tocó hacer periodismo y reportería cuando no existían las redes sociales. Cuando uno tenía que tener sus fuentes, consentirlas, quererlas, ser riguroso, ir a conseguir la noticia. Ahora a veces la noticia llega a las salas de redacción a través de las redes sociales. Y lo triste son los virus, las mentiras, la falsedad, como los fake news. Y muchas veces nosotros los periodistas, porque estamos a veces... Nuestra zona de confort es quedarnos en la sala de redacción esperando a ver quién va a trinar o qué van a decir en el Facebook de tal o cual. Y estamos cayendo en falsas noticias, replicando falsas noticias, que es tan malo como generarlas. Pero adicionalmente en volvernos perezosos, en no conseguir la noticia en la calle. Es que el asfalto, en la noticia en el asfalto, eso es una cosa distinta. Y yo creo que ahí nos está faltando. Veo a los periodistas en las salas de redacción muy pegados a eso, que me parece que tienen una ventaja enorme sobre nosotros, que nos tocó un periodismo completamente distinto. No todo es malo, creo que esta cochada nueva de periodistas también le está aportando mucho, pero tienen que ser tan rigurosos y salir a camellar y a buscar la noticia y a verificarla. Todo lo que está en internet no es verdad. Qué bueno que tenga tan claro, María Carolina, esto de lo que está pasando en el periodismo con las redes sociales. Yo tengo el orgullo también, pues ahora en septiembre cumplo 71 años, llevo 50 años haciendo periodismo. Estuve el orgullo de tener como directores en el noticiero Todelar a Gabriel Cuartas Franco, Antonio Pardo García, Alberto Giraldo, compañero de Marta Montoya, compañero de Jorge Enrique Pulido. Entonces, has dicho claramente, nuestra libreta era privada. Lograr el teléfono de un ministro era una locura. Y hoy en día nota uno tan fácil que por el celular uno esté timbrándole al ministro y de pronto el ministro le contesta. Pero lo que has dicho me parece fundamental. Eso de los periodistas caemos a veces en unos errores de repetir un Twitter porque es la chiva. Se murió a este cantante de Venezuela, lo han matado chocho mil veces. Qué horror. Y caemos en ese error por la chiva. Entonces, la chiva de nosotros tenía que ser real, tenía que ser... Ahí sí, como me enseñaron a mí, somos la voz porque somos los testigos, decía Todelar. Entonces, como estuve allí, aprendí de estas cosas. Cuando tuve como periodista que cubrir tristemente el asesinato de José Raquel Mercado, pues a mí me informó el M19 que fuera a tal glorieta, que allá había encontrado una noticia. Y fui personalmente, llegué antes que la policía porque así era en esa época. Y me sorprendí cuando vi que era José Raquel porque yo cubría la parte obrera. Entonces, con lo que está pasando hoy en día, pues se encuentra uno que es fácil, tú lo has dicho. El periodista hoy en día, ah, qué bueno estar en la sala de redacción simplemente esperando a ver qué trinan o qué copio para pasarlo como nota mía. Eso para mí no es periodismo. Así es. Se nos está acabando el periodismo, digo yo, pero también las redes sociales están sirviendo para facilitar la carrera del periodismo. Pero si de pronto mi camarógrafo hace un paneo por los jóvenes que nos están acompañando, entonces encontrarán que nosotros estamos grabando el programa, pero ellos están en su cuento del chateo. Si ven como hábilmente el mayor escondió el celular, ¿no? Y como el mayor escondió el celular, todas... Entonces todas empezaron a... Sin embargo, pues esto lo hicimos porque este programa es así. Este programa no tiene problema de demostrar la verdad, las cosas que suceden. Y lo que estamos criticando, que hemos criticado en familia inclusive, que vamos a visitar a la mamá y la mamá entonces está con nosotros y nosotros estamos en el celular pegados, los que todavía la conservan, etc. Entonces, esto para que nos sirva un poquito de lección también de la tarea que viene desarrollando María Carolina respecto a la fundación, que ella está pregonando muchas cosas, muchas... Y quiere hacer muchas cosas en bien de la comunidad. Entonces, ya habiendo hecho este paréntesis para que se rieran los jóvenes, para que disfrutaran también y se vieran en el programa hecho a su señora madre, pues nos alegra muchísimo. Y no entro por qué a explicar ni a preguntarles, ¿usted por qué está chateando? ¿Con quién está chateando? ¿O qué mensaje le está llegando? ¿O cuál es la pretendiente que está llamando el mayor? ¿Cuál es la compañerita que está llamando? ¿O le está escribiendo la novia? Pero, si ve que ya se siente... Ya le preocupa a la mamá, como mi hijo, el mayor. Ya en esas todavía no. Increíble. Pero, de todas maneras, son realidades y son verdades que hay que tocar. María Carolina, a ver, ¿qué le diría usted hoy a la ciudad de Cali? Por la situación que se ve de inseguridad, de ciertas cosas que dice uno, pero ¿por qué no han hecho fácil la solución del transporte, por decir alguna cosa, para meterla un poquito en el problema que estamos afrontando en la ciudad de Cali? ¿Cómo lo ve usted como periodista? He hablado del periodismo, entonces, por eso le digo, como periodista, ¿qué piensa usted de lo que está pasando realmente en la ciudad de Cali? Yo, como periodista, no tengo la información suficiente para formarme un criterio y una opinión. Como televidente y ciudadana, pues, lo que he visto por la televisión, pero siento que tengo tan poca información que sería irresponsable poder opinar sobre un problema local en el cual no estamos viviendo. Yo creo que las ciudades grandes como Cali, importantes como Cali, tienen varios desafíos, entre ellos la seguridad, la movilidad, el desempleo, la llegada de migrantes, que realmente hay que tener una oferta institucional para ellos. Hay muchos, el microtráfico, los jóvenes con mucho tiempo libre. Yo creo que las ciudades realmente tienen que ir solucionando esos problemas muy desde el concepto social. Las ciudades son formadas por seres humanos y las soluciones tienen que entenderse desde la complejidad de los seres humanos y los problemas desde los seres humanos. La quise meter en el aspecto periodístico porque, pues, sé que fue directora del Noticiero Nacional y tiene claro lo que es la responsabilidad de ser periodista y la misma respuesta no lo demuestra. No ha sido irresponsable decir sí, pues, no. No, simplemente ha respondido como esperé yo que respondiera con la característica que me han dibujado a María Carolina. De manera que... Pero hay una situación que tengo que manifestarla como director de un noticiero. Si a usted le ofrecieran en este momento la dirección de un noticiero, fuera local o nacional o regional, ¿volvería al periodismo? Sí, a mí me fascina, digamos, yo amo una sala de redacción, no me siento ex-periodista, veo que uno se irá a la tumba siendo periodista y en los trabajos en los que estoy siempre le meto, digamos, mi criterio y mi formación periodística. Ahora bien, si la vida me da la posibilidad de volver a una sala de redacción, yo diría sí. ¿Y enfocaría el noticiero hacia qué problema principalmente? O sea, a denunciar, a señalar, a informar. Ayer estábamos hablando precisamente con mi hijo Tomás sobre ese tema. Estábamos viendo un noticiero y mi hijo me preguntaba por qué hemos oído tres notas que pasa el periodista, pero cada vez que va a presentar la noticia opina, si este no es un programa de opinión. Yo creo que los noticieros de televisión, la gente cuando quiere ver un noticiero es porque quiere informarse. Hay que mostrarle los diferentes ángulos de la noticia para que pueda tener mayor información para crear su propia opinión. Ahora, hay otros espacios de opinión, hay otros espacios, y yo creo que hay que respetar los formatos. Un noticiero de televisión, en mi opinión y por mi formación, debe ser para darle lo que la audiencia necesita y es varias ópticas de la noticia para poder formarse su propia opinión. Ahora, ¿qué deben haber espacios de opinión? Muchísimos. Que se deben mezclar, a veces la audiencia confunde entre información y opinión del periodista, y entonces ahí hay una trampa mental que mucha gente puede terminar entendiendo que esto es malo, pero era malo para el periodista. Probablemente hay otros que piensen que esto, algo era bueno. Y eso era lo que pasaba ayer, digamos que me pareció súper útil la reflexión que me hacía mi hijo Tomás, porque a veces confundimos o mezclamos espacios. Y si los vamos a mezclar, pues espectacular, pero hay que anunciar, este espacio es un espacio informativo y también de opinión. Hay cosas que los periodistas van a decir que representan solamente la opinión de cada cual, y lo otro es decir... Tienes muy claro, obviamente, tu carrera, diría yo, fundamental, que es el periodismo, y por eso le he pedido que sirva de lección también para los periodistas, porque hay mucho periodista que ve este programa por la característica de la verdad, de buscar la verdad sin tapujos y sin inconvenientes. Incluso aquí se pasan candidatos de todos los partidos. El que pida que lo entreviste, pues yo lo entrevisto sin ningún problema, porque entiendo que ese es el periodismo. En la parte final de nuestro programa, yo diría, María Carolina, dígale al distrito de Agua Blanca, conociendo un poco su historia hacia el pasado, lo que ha sucedido, es gente humilde que logró una vivienda. O sea, unos se han superado, incluso en su casa ya hay tres pisos, para ayudarse de todas maneras, porque arriendan el segundo y arriendan el tercero. O tienen el local en el primero y en el segundo. Entonces, un mensaje de la fundación realmente, para ellos, respecto a lo que usted está haciendo, que es una función que está desarrollando la fundación que usted recibió esa bandera, más para motivar lo que siempre busco motivar en la gente que viene de abajo. Se pueden superar, se pueden estudiar, pueden buscar nuevas posibilidades. No, pues primero, muy complacido de poder tener este programa, este proyecto que estamos haciendo desde la Fundación Solidaridad por Colombia, con la alfombra mágica, para nosotros tiene un sentido muy grande. Pero adicionalmente, uno de los mensajes que queremos llevar a través del juego es que soñar es válido y los sueños se pueden cumplir. Un Walt Disney, el creador de este parque de diversiones, decía, si tú lo puedes soñar, si es posible que un sueño quepa en tu cabeza, que lo puedas dimensionar, lo puedes lograr. Es decir, que todo es cumplible a través de qué? La magia no existe. Los milagros, yo soy de fe, pero creo que los milagros se dan en la medida en que uno tenga disposición y trabaje para ellos. Pero hay varias cosas que sí funcionan y son el camino más expedito, más rápido y más seguro para cumplir con los sueños. Primero, tener determinación, no rendirse. Cada vez que uno fracasa, entender que el fracaso es una mera batalla, pero que lo llevará a la victoria en la medida en que estamos. Cada vez que uno fracasa, sabe que esa no era la manera de hacerlo. Estamos más cerca del éxito. Tener optimismo y tener algo que se llama método. Cuando uno tiene estrategia, cuando uno realmente sale a perseguir sus sueños, tiene que estar dispuesto a caerse, rasparse, pararse, seguir adelante, pedir ayuda, tener método, estudiar, funcionar y buscar mil maneras para hacerlo. Hasta que un día, a través de la disciplina y el positivismo, se cumplen los sueños. Pues María Carolina, ha sido para mí un placer hacer este programa con usted. Primero, porque va a ser una tarea, repito, en un sector de la ciudad que se llamó Distrito de Agua Blanca. Algunos en alguna oportunidad decían, ¿cuál Agua Blanca? Agua Negra, porque mantenían inundados, etc. Y porque hay muchas cosas que sentimentalmente nos unen, como es la carrera del periodismo, como es la situación de su señora madre, la situación de mi hijo. Y hoy decirle, mi hogar también es cuna de periodismo, porque estoy casado con la periodista Pilar Jun, que fue corresponsal del Noticiero Nacional, cuando Javier Ayala. Pero claro. Y Gabriel Ortiz. Y Gabriel Ortiz. Y Gabriel Ortiz fue mi jefe después. Entonces, esto para tu información, simplemente, y que te sorprende, ese es mi hogar y tengo con Pilar dos hijos que son Han Yu y Yat-sen. ¿Por qué Han Yu y por qué Yat-sen? Porque es que mi esposa es de ascendencia china. Sí. Entonces, como en la casa mandamos nosotros, yo impuse esos nombres. Entonces, esa es la parte de lo que tú dices, tenemos que reírnos, porque si no, nos llenamos de tristezas y esto. Y entonces, mis hijos ya son, el uno es ingeniero mecatrónico y el otro ingeniero multimedia de la Universidad Autónoma. Ese es mi orgullo, así como usted muestra, el orgullo de sus hijos, y tuve la satisfacción de pillarlos con el celular, porque esa es la juventud y esa es la satisfacción que lleva en el corazón y que de pronto alguien tiene que decirles a ellos, mire, su mamá está siendo feliz, siendo acompañada por ustedes en esa tarea que ya se ha colocado de directora de la fundación que su abuela le dejó. De manera que para mí ha sido un placer. Ay, tan bello. Muchas gracias. Gracias por este espacio, por la queridura con la que nos recibes. Infinitas gracias. Pues, simplemente le invito al Distrito de Agua Blanca, a todos los amigos de los barrios marroquines, de el Alfonso Bonilla Aragón, del Manuel Abeltrán, de las Orquídeas, de Charco Azul, de todos los sectores del Distrito de Agua Blanca, hasta llegar al Jarillón, pues, que pendientes, porque el domingo es el acto en donde va a estar la fundación. Repito, ¿qué hizo el papelito? Aquí está el papelito. Bueno, ¿cómo es? Entonces es, este domingo, en el Parque Longitudinal 72W, a las 2 de la tarde, y al día siguiente, a las 3 de la tarde, en la Universidad del Valle, en el Auditorio Ángel Zapata, va a ser un conversatorio. Para que vean la vista que tiene su mamá, ¿no? Impresionante, a esa distancia y leyendo muy bien. Pues, es la juventud que la caracteriza. Nos vemos en 8 días. Si le queda algo más, María Carolina. No, tan bello. Muchas gracias, de verdad. Infinitas gracias por este espacio. Que Dios la siga llevando de la mano y que siga colaborando con esa gente tan necesitada, que conocemos y que sabemos que tenemos que darle la mano. Dios la lleve al Chocó, a Río Hacha, a La Guajira, pues, al Baupesa, todos los sitios que necesitan de la fundación. Porque ese ejemplo que nos dejó su abuela, pues, lo llevamos aquí en el corazón. Y que Dios quiera que aparezcan más personas, más María Carolinas, haciendo esta tarea. Nos vemos en 8 días, cuando estaremos nuevamente aquí, en el canal Cali TV, entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad, prefiero la verdad, porque es que sin verdad, no hay amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad, no hay amistad.